¡WAMPUNCHMAN! Este capítulo extra está titulado Las cosas que no se pueden comprar. De esta manera de primera instancia nos encontramos con un Saitama que al parecer fue al banco para ver cuánto dinero tiene en su cuenta, revelando que solo le quedan 20 yenes. Así es como todos sabemos una de las razones por las que Saitama se preocupa tanto por las ofertas es por su escasez de dinero. De esta manera regresando un poco al pasado observamos a un Saitama que se encuentra viendo una máquina de refrescos mientras en la mano solamente tiene 90 yenes. Lamentablemente para él el refresco que desea cuesta 120 por lo que si le faltan 30 yenes para lograr comprar su refresco. Lastimosamente Saitama no logra cumplir su objetivo. Algo interesante es que mientras se encuentra mirando esta máquina observamos que también está el cadáver de un monstruo junto a él al cual Saitama anteriormente había derrotado. De esta manera observamos como Saitama se pone a buscar alrededor de la máquina yo creo que para ver si hay alguna moneda tirada o algo por el estilo. Pero bueno mientras Saitama se encuentra haciendo esto observamos que aparecen dos héroes. Los cuales se dan cuenta del cadáver del monstruo diciendo que este podría ser peligroso ya que tal vez su cuerpo expulse algunos líquidos peligrosos. Por lo que deciden realizar una especie de perímetro para que nadie se acerque. De esta forma se nos revela que al parecer estos héroes aprovecharon el bug al encontrarse un monstruo tirado para prácticamente robarse el crédito de la hazaña de Saitama. Ya que a pesar de que ellos simplemente pusieron cintas alrededor del monstruo la gran mayoría de las personas creyeron que ellos fueron los que lo derrotaron. Revelándonos al parecer que estos dos héroes pertenecían a la clase C de la asociación de héroes llamándose el de la máscara Deep Pad y el otro funeral Suspenders. De esta manera se nos dice que al parecer Deep Pad es el que es un poco más popular con los niños debido a que su traje es mucho más genial. Posterior a esto vemos una tragedia ya que justamente Deep Pad compra el refresco que Saitama quería. Tomándoselo rápidamente y posteriormente lanzando la lata al basurero donde se encontraba Saitama. De esta manera antes de continuar con la historia observamos que se nos da una explicación respecto al salario de los héroes de la asociación. Diciéndonos que el sistema de salario es bastante simple ya que los pagos a los héroes se realizan a fin de mes y todos están basados en el ranking de los héroes. Explicando que este ranking se basa en puntos ganados por los actos heroicos que realizan. Y el criterio de distribución de puntos es confidencial. Solo los encargados de entregarlo lo saben. Así es sabemos que algo se está haciendo mal cuando no reconocen todas las hazañas de Saitama. Pero bueno se nos dice que los informes y testimonios de aquellas personas que presencian los hechos son considerados en esta tabla de puntos para el ranking. Además de que también se nos dice que debido a toda esta situación y confidencialidad hay veces que los verdaderos resultados no se reflejan en el ranking. Tal cual como le pasa a Saitama o como cuando algún héroe se queda con una hazaña que realmente no realizó. Así es King te están hablando a ti. Pero bueno también se nos dice que los héroes no pueden expresar su insatisfacción ya que esto podría generar una mala impresión hacia ellos. Ya que la asociación de héroes supuestamente es una organización sin fines de lucro. Basada en la justicia y en la compasión. Por lo que supuestamente para un héroe el dinero que ganan no es lo más importante. Explicando de esta manera que incluso los héroes clase C que son los que menos dinero ganan tampoco pueden quejarse al respecto. Pero bueno regresando al escenario observamos como Deepad al lanzar la lata al bote de basura simplemente falla pero no le importa y la deja ahí. Para posteriormente seguir patrullando. Mientras que Saitama como todo héroe que se respeta e incluso siendo un ecologista. Si toma la lata de este refresco para arrojarla al bote de la basura. Pero bueno a final de cuentas se nos dice que este sistema salarial es una de las razones por las que Saitama a pesar de ser clase C todavía sigue quebrado. Ya que ahora si finalmente regresamos al banco donde nos damos cuenta que Saitama dice que le faltan 10 yenes. Ya que como recordaremos él tiene 90 yenes en efectivo más los 20 de su cuenta le faltarían 10 para los 120 que vale su refresco. Maldita pobreza. Pero bueno mientras Saitama se encontraba preocupado por su situación económica observamos como unos maleantes entran al banco. Con el objetivo claramente de asaltarlo. De esta forma observamos como todos los guardias ya han sido noqueados además de que estos tipos tomaron algunos rehenes. Mostrándonos finalmente el nombre del líder que se llama Bull Bull. Así es algo así como Toro Toro por lo que la gran mayoría de sus secuaces tiene vestimenta de vaca. También se nos dice que este criminal es de la clase A. Pero bueno algo que llama la atención de estos criminales es que como dije han tomado a un niño como rehén. Para que nadie se haga el héroe y pueda detenerlos. Afortunadamente para este niño los héroes de clase C que vimos anteriormente. Deep Pat y Funeral Suspenders llegan al rescate. Diciendo que no dejarán escapar a estos criminales. Y comenzando a enfrentar a los secuaces de Bull Bull muy rápidamente. Sorprendentemente a pesar de ser héroes de clase C. Tienen habilidades bastante buenas para pelear. Por lo que logran enfrentar a estos maleantes sin tanto problema. Mostrándonos que al parecer incluso la razón por la que están en equipo es porque han entrenado juntos. Y pueden utilizar sus técnicas de combate combinadas. De esta forma las personas comienzan a emocionarse. Ya que parece que los héroes obtendrán la victoria. Pero lamentablemente para ellos finalmente el líder Bull Bull se pone en acción. Lanzándose con una embestida en contra de los héroes. Y destruyéndolos prácticamente de un solo golpe. Debido a esto observamos como Bull Bull dice. Que estos héroes clase C no tienen el nivel suficiente para enfrentarse a un villano de clase A. Por lo que simplemente presume de su fuerza. Además de que abandona a sus compañeros aquellos que fueron derrotados. Diciendo que no necesitan a secuaces débiles. De esta forma observamos como los criminales se siguen tomando como rehén al niño llevándoselo de lugar. Mientras su mamá grita desesperada diciendo que alguien la ayude. De esta forma observamos como ellos comienzan a huir rápidamente en un auto. Preguntando mientras viajan que es lo que van a hacer con el niño. A lo que vemos que Bull Bull no es tan despiadado como parece. Ya que solo tomó al niño como rehén y para su protección. Diciendo que una vez que logren evitar a sus perseguidores. Ellos lo van a dejar en las montañas. Ya que observamos que una gran cantidad de patrullas los están persiguiendo. De esta manera comienza a suceder algo muy extraño para ellos. Ya que de repente el automóvil comienza a cambiar de dirección. Y ya no pueden controlarlo. Sin saber lo que realmente está pasando con este auto. Revelándonos a final de cuentas. Que Saitama al parecer todo este tiempo ha estado cargando el automóvil. Por lo que quien lo está moviendo es el propio Saitama. De esta manera Saitama ha llevado una vez más el auto. Hacia donde se encontraba la máquina de refrescos que vimos anteriormente. Por lo que una vez que Saitama deja el auto en el suelo. Observamos como Bull Bull y sus secuaces salen para intimidar a Saitama. Preguntándole si él fue el que hizo esto. A lo que Saitama algo molesto. Dice que su importante dinero es parte del banco que acaban de robar. Por lo que no puede permitir que ellos le hagan algo. A lo que Bull Bull trata de atacar a Saitama. Pero ya sabemos todos el resultado. Y Saitama pudo acabar con todos y cada uno de ellos sin ningún problema. Mientras que también se deja al descubierto la enorme cantidad de dinero que habían robado. Mientras Saitama mostrando su moral. Dice que no puede dejar el dinero en el suelo. Y que claramente tiene que regresarlo al banco. De esta manera observamos como el niño que había sido secuestrado. Se para frente a Saitama con lágrimas en los ojos. Agradeciéndole por lo que acaba de hacer. Mientras que el niño comienza a decirle a Saitama. Que su mamá le enseñó a agradecer a aquellas personas que lo ayuden. Por lo que diciendo que tiene entendido que el dinero es muy importante para los adultos. Toma sus ahorros y se los ofrece a Saitama. En una de las escenas más bonitas del episodio. De esta manera una vez más. Vemos por qué Saitama es God. Ya que toma el dinero del niño aceptándolo. Y se lo regresa una vez más. Diciéndole que lo use para algo que sea más importante. De esta manera el niño simplemente agradece lo que hizo Saitama. La verdad es que una vez más aquí Saitama nos muestra por qué es un verdadero héroe. La verdad es que este escenario me recordó muchísimo a la escena de Spider-Man 2 en el banco. Mientras la tía May quería pedir su tostador. Honestamente me duele mucho ver a este tipo de héroes en la pobreza. Y que a pesar de que tienen el poder suficiente para obtener el dinero que ellos desearan. Simplemente por su voluntad y su moral deciden no hacerlo. Honestamente esto es algo que hace increíble a Saitama. Pero bueno ya regresando con Saitama el cual está en su apartamento platicando con Genos. Le dice a este que si para él luce pobre. Ya que supongo que Saitama se preocupó un poco al ver que un niño le ofrecía dinero. Porque si el hecho de que un niño crea que eres pobre es un poco grave. De esta manera observamos como Genos le dice que él no cree que Saitama luzca como un pobre. Además de que al parecer Genos quien siempre está atento al cuidado de su sensei. Se percató de que Saitama quería ese refresco que vio en la máquina. Por lo que al parecer él hizo un pedido de una caja completa de este tipo de refrescos. De esta manera Saitama se sorprende ya que dice que estos refrescos son difíciles de conseguir. Además de que al parecer Genos es rico. Debido a que tuvo el dinero suficiente para comprar una caja sin problemas. Y bueno como sabemos Genos es un héroe clase S. Por lo que supongo que el dinero que ganan debe ser bastante elevado. Cosa que ya todos conocíamos. Pero bueno como sabemos las cosas no siempre pueden terminar bien para Saitama. Ya que a pesar de que Genos compró una caja de estos refrescos. Al parecer saben horrible debido a que expiraron hace dos años. Y bueno a pesar de las buenas intenciones de Genos. A final de cuentas el regalo a su sensei no fue de lo mejor. Terminando de esta manera el capítulo. Pero bueno la verdad es que sin duda alguna este capítulo es bastante interesante y divertido. Mostrándonos las condiciones económicas por las que algunos héroes tienen que pasar. Sobre todo en la clase C como lo vivió Saitama. Y también la moral que tiene que tener Saitama para no querer robar todo el dinero de Japón. Porque seamos honestos si él lo quisiera nadie podría detenerlo. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat, Benja López, Alcojo Gamers, Ernesto Albornoz, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.